La ofrenda monumental Chantolo 2017, colocada en la Plaza Juárez de Pachuca, fue reconocida con el récord Guinness como el altar de Día de Muertos más grande del mundo. Esta distinción permite exponer la riqueza cultural de Hidalgo. Tuvo ya una medida final de 846 metros cuadrados. También tenemos este tapete de acerrín hecho por razones de Acasoclán, que tiene más de 400 metros con motivos, por supuesto, de la festividad de muertos. El altar Chantolo está constituido con los elementos característicos de la tradición huasteca, como sal, velas, calaveras de azúcar, chocolate, pan, arcos y pétalos de flores, comida tradicional, trastes de barro, frutas, papel picado e incienso. Mucha gente que hemos entrevistado aquí, oiga, pues es que el tema del altar más grande del mundo nos llama mucho la atención y cuando vienen la verdad es que se quedan gratamente impresionados. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.